Y hoy en Noticias de Fútbol, Marcelo Gallardo será director técnico del PSG. Eso la verdad que está por verse. ¿La eliminación de la Champions una oportunidad para el ex técnico de River Plate? Sin lugar a dudas la despedida prematura por parte del tricolor parisino de la competición europea abre un abanico de posibilidades para varios directores técnicos que en la actualidad no tienen equipo. En la jornada de este miércoles 8 de marzo, como bien sabemos todos, en el estadio Alain Sardena, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Champions League Bayern Múnich eliminó al PSG de Leo Messi y Kylian Mbappé. Lo evidente significa otro fracaso al cuadro de Francia que siempre ha tenido alta expectativa para ganar la Champions la tan ansiada copa que le falta al club parisino. Y es evidente que no fue la mejor presentación por los dirigidos de Christophe Galtier el entrenador que tenía este encuentro como termómetro para saber si continuará o no en el banquillo técnico de la institución que confió desde el principio de esta temporada en él. Con muchas polémicas porque esto hay que decirlo, lamentablemente el PSG más allá de tener grandes figuras no logra consolidar un juego en equipo. Por eso en varios partidos importantes flaqueó bastante. Tantos aficionados como directivos son conscientes que la buena presentación, incluso ser campeón es determinante para ser entrenador del PSG. Claramente no se dio en este curso correspondiente del año 2022-2023. En ese orden de ideas, parece que el destino del director técnico ya está consumado. Estamos hablando de Christophe Galtier. Y con una eventual salida de Galtier, parece que un nombre interesado para los aficionados de este club es en el caso de Marcelo Gallardo, el ex entrenador de River Plate en Argentina que supo ganar todo con la institución millonaria. Y que por su estilo de juego encanta en Francia. Así es como escuchan noticias de último momento. Puede ser que Gallardo sea el nuevo entrenador del PSG en las próximas semanas. Veremos como continúa esto, porque ya como dijimos antes, más allá de que van primero en la Liga 1 de Francia su torneo local, los aficionados y los dirigentes ya estarían cansados de Christophe Galtier que nunca pudo hacer funcionar al equipo. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. Para vos, Gallardo, ¿sería un buen entrenador del PSG? Quiero leerte en los comentarios. También te pido por favor dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.